¿Qué te crees? Vamos a hablar de un tema que nos atañe particularmente, Rodolfo. Me parece que no lo hemos tocado nunca acá en el programa, creo, creo. En el historial que tenemos de cada día, me parece que no lo hemos hablado nunca. Y es varicocele, algo que se da en la zona genital, en los testículos concretamente del varón. Está con nosotros Jonathan Ezequiel Finkelstein, espero decir bien tu apellido Jonathan, médico urólogo, ya en contacto con nosotros. Hola Jonathan, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por este tiempo dispensado con nosotros. ¿Qué es exactamente el varicocele? Que yo pensé que era varicocele y ahora me entero que es conea al final. A ver, perdón Jonathan, perdón, no te estamos escuchando. Vamos a revisar cómo está nuestro canal de audio, para poder tener clarito tu audio, porque realmente es un tema, como decía, que no recordamos haberlo puesto en nuestro temario de tantas veces que hemos charlado con especialistas, incluso con muchos médicos, urólogos. Nunca hablamos de este tema, creo. Y además a veces escuchás, viste, al respecto a unas enfermedades que quizás simplemente las conoces de nombre, pero no sabes bien de qué va. Y además, porque es importante, porque tengo entendido que si bien no presenta síntomas, creo, puede llevar a la infertilidad. No es un dato menor, ¿eh? Jonathan, creo que recuperamos tu audio. A ver. Ahí estamos. Ahora sí, perfecto, perfecto. Les comentaba un poquito que el varicocele son unas dilataciones venosas de las venas que drenan la sangre a nivel testicular. Por lo tanto, tener esa dilatación venosa con una insuficiencia, venosa o un mal trabajo de las venas, se genera un aumento de temperatura a nivel testicular que puede alterar la calidad espermática, como también generar dolores o molestias. Esto en lo que es, sobre todo, pacientes adultos. Y en pacientes jóvenes, adolescentes sobre todo, el varicocele también puede afectar, no solamente generando dolores y alterando la calidad espermática, sino complicando, alterando lo que sería la formación, el desarrollo de ese testículo. Jonathan, y perdón, ¿no? Pero el origen de esto, ¿puede ser llevar ropas muy apretadas? Por ejemplo, ropa íntima o jeans muy apretados o no? No, no, no. Es una cuestión anatómica que sea, ¿no? Siempre están esas preguntas, y por el sedentarismo, por usar ropa apretada, por andar mucho en bicicleta. No, no, no. Es un tema anatómico que se da por el drenaje venoso de la forma que drena habitualmente lo que sería... A ver, las venas llevan la sangre al corazón, pasando por diferentes canales, diferentes venas, diferentes estaciones, y hay una particularidad, sobre todo en el drenaje venoso testicular izquierdo, que hace que sea muy habitual el varicocele izquierdo. Estamos hablando que el varicocele está en una población aproximadamente del 35% de la población. Es mucho. Ah, mirá, muchísimo. Sí, pero lo vemos sobre todo en pacientes que sean el 15% de los pacientes fértiles que no pueden lograr un embarazo, vemos que el 15% tiene varicocele. Si una persona, población general, tiene varicocele, no le genera molestia, o ya, por ejemplo, no busca más un embarazo, no hay nada que, mientras no le genere molestia, no necesariamente tiene que estudiar ni tratar. No es una patología maligna que sí o sí hay que tratarla. Ahora, ahí, perdón, Rostro, porque lo acaba de decir el doctor, hay algo que quiero que me quede claro. ¿Qué tiene que ver la hinchazón intravenosa o venosa del escroto, que es el saco que vuelan los testículos, con que haya infertilidad? No encuentro cuál es el parentesco. El tema es así. El varicocele lo que genera es un aumento de temperatura a nivel testicular que genera unas sustancias ya más radicales libres que terminan afectando al testículo y al propio espermatozoide. Entonces, afectando al testículo, generando una afección en la formación de los espermatozoides y afectando al propio espermatozoide en diferentes niveles, ya sea en su cantidad, en su movilidad, en su forma o también en el componente del ADN que nos habla del potencial de ese espermatozoide para llegar a fecundar un óvulo, generar un embrión de buena calidad que logre implantarse en el utero de la mujer y hasta llegar a un embarazo a término. ¿Hay una cuestión visual que le permita a los hombres darse cuenta y que quizás esté generando este tipo de enfermedad? Claro. Hay diferentes grados de varicocele, ¿sí? Hay grados severos que visualmente uno los puede apreciar, sino nosotros en las consultas lo que hacemos es tactar, ¿sí? Palpar la zona escrotal, la zona del cordón espermático, que también hacemos una maniobra que le pedimos al paciente que tosa, generando lo que se llama maniobra de valsalva, a generar ese aumento de depresión. Nosotros vemos reflejado muchas veces un varicocele con un grado 2, que bueno, ya son cuestiones más médicas, pero puede verse, puede tocarse o directamente quizás sale en un ecodopler testicular, me lo informan, pero yo clínicamente quizás no lo palpo. Entonces, bueno, ahí uno tiene que juntar toda la historia clínica del paciente, lo que uno charló en historial del paciente, más lo que uno ve en el examen clínico y los exámenes complementarios para después tomar las decisiones si hay que hacer algo o no. Y una vez que está diagnosticada, ¿cuál es el tratamiento en el caso también que genera infertilidad? ¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento? ¿Es medicamentoso? No sé, ¿si quirúrgico quizás? A ver, podemos trabajar medicamentosamente como para tratar de mejorar la calidad espermática, pero yo tengo que sacar la causa del medio. Entonces, para sacar la causa del medio, acá en la Argentina yo diría que el 98% lo trataría de forma quirúrgica, ¿sí? Con diferentes tipos de decisiones. Es una cirugía que habitualmente la hacemos de forma ambulatoria. Es una cirugía menor, que no por eso deja de ser una cirugía, donde cortamos estas venas que trabajan mal, las atamos y cerramos después. Y después, con eso ya estamos. Después, si se logran los resultados de cambios en la calidad espermática, habitualmente los vemos entre los 3 a 12 meses posteriores de la cirugía, que se da más o menos un cambio en un 60% de los pacientes. ¿Siempre las complicaciones están vinculadas con el tema de la infertilidad o puede producir algún otro tipo de complicaciones de enfermedad? Para que se den una idea, es la causa más habitual de infertilidad masculina, el varicocele, ¿sí? Eso es un punto importante. Y después puede generar dolores o molestias. El tema que dolores o molestias a nivel testicular, más allá que haya un varicocele, puede ser por otras causas. Por lo tanto, es clave que yo al paciente le informe, le cuente que quizás yo lo opero del varicocele y no necesariamente se le va a salir el dolor. Eso es clave a la hora de hablar con el paciente. Ah, ok. Y cuando te preguntaba, Anita, Jonathan, sobre el tratamiento, ¿sí o sí la cirugía? ¿El camino a la cirugía? Sí, sí. En algunos centros pueden llegar a hacer lo que se llama embolización, ¿sí? Que es entrar por una vela periférica del cuerpo como para tratar de llegar a tapar esas venitas y dejar que funcionen. Pero a mí, por lo menos, los urólogos actualmente no lo usamos. Tiene una tasa de residuo alta. Yo creo que el mejor método es quirúrgico con microcirugía, ¿sí? Usando un microscopio para poder ver bien las venitas más chiquitas y también evitar de esa forma lesionar la arteria testicular y evitar también lesionar los vasos linfáticos que drenan la linfa de la zona testicular y con eso he visto complicaciones como ser el hidrocele, que es la acumulación de líquido perintesticular, que es una causa, una complicación de entre el 8 al 10% del varicocele. ¿Puede hacer repitencia, Jonathan? ¿Puede hacer repitencia? ¿Hay una predisposición en esto? A ver, pueden existir residuas. Lo que tiene la microcirugía, como les explicaba antes, la tasa de residuas es de un por ciento, o sea, casi inexistente. Con las otras técnicas estamos hablando entre un 10 a un 25%. Muchas veces la residuas se puede dar por alguna vena que no se haya cortado y después en un ecodopler lo informan como que es una vena nueva. O el testículo sigue igualmente drenando a través de otras venas, que quizás también están dilatadas y se las informan como residuas y no son residuas reales. Pero bueno, uno va a tener que analizar la clínica del paciente, como les decía antes, o sea, el examen físico con los exámenes complementarios que podamos llegar a pedir. Que en este caso sería un ejemplo. Jonathan, y solucionado el tema de varicocele, digo, ya la cirugía hecha, ¿vuelve a aparecer la posibilidad de fertilización? A ver, como les decía antes, a nosotros la capacidad fértil del hombre, el potencial fértil, nosotros tenemos que entender que hay múltiples variables. El varicocele, como les decía antes, es la causa más habitual, pero no es la única causa. Por ejemplo, si un paciente tiene varicocele, perfecto, lo opero, pero sigue fumando, tiene mala alimentación o tiene antecedentes, por ejemplo, de haber hecho una quimioterapia, bueno, por más que lo operé de varicocele, quizás no alcanza. Lo que yo siempre busco es llevar ese potencial fértil del varón a lo más alto posible. Entonces, si yo encuentro una causa tan clara y frecuente como el varicocele, lo tengo que operar. Después tengo que terminar de trabajar con las otras causas. Y después hay un montón de variables a la hora de lograr un embarazo. Como yo siempre digo, pacientes con espermogramas hermosos, que son para poner un cuadro acá, quizás no logran embarazos, y pacientes con espermogramas súper alterados, quizás logran el embarazo la primera noche. Hay múltiples variables en este, pero las causas que yo reconozco, las tengo que tratar de cambiar. ¿Qué hábitos debiéramos cambiar como para mitigar este tipo de enfermedad, si es que se puede hacer algo, o para que ocurra en menos incidencia de esta altísima, que estás hablando de 4 de cada 10 hombres, básicamente, tiene varicocele? No, el varicocele no, no puedo hacer nada para cambiar si lo tengo. Pero sí en lo que hablábamos antes, en el tema de hábitos de vida, pensando en lo que es el potencial fértil, obviamente el sedentarismo es un gran enemigo, porque las mismas moléculas estas que yo les contaba, que sería el varicocele, estos radicales libres, son las mismas que se generan con una mala alimentación, con sedentarismo, con tabaco, con diferentes tipos de drogas, con alcohol en una gran cantidad. Entonces, los hábitos de vida son clave, suena cursi decirlo, pero realmente está comprobado ya, no hay discusión, que son clave en esta mejora del potencial fértil. Lo último que te consultamos, Jonathan, otro tipo de dolencias o enfermedades en esa región del cuerpo, pienso por ejemplo en problemas de próstata, prostatitis por ejemplo, ¿pueden tener algún enlace, alguna vinculación con varicocele o no? Ninguna. No, 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 con varicocele no, no, no. Ok. No, 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 el varicocele es una entidad en sí por sí sola, después como dije antes, las complicaciones de la cirugía pueden llevarse a otras alteraciones, pero en sí las alteraciones del varicocele son el potencial fértil o molestias a nivel testicular. Perfecto, has respondido a todas nuestras consultas. Gracias Jonathan, Jonathan Ezequiel Finkelstein, médico urologo, gracias por este contacto. Un gusto. Igual, que estés muy bien, que estés muy bien.